El personal de Serenazgo Policía Municipal y Defensa Civil de la Comuna de Yarinacocha, incluyendo efectivos de la Policía Nacional, durante dos meses se capacitarán en temas relacionados con el manejo del lenguaje de señas. En estos talleres también están incluidos el personal administrativo y estudiantes de la Asociación Refugio de Esperanza, con el objetivo de mejorar el servicio e inclusión social a las personas sordomudo e invidentes. Gracias más bien a la predisposición que tiene la señorita alcaldesa por brindarnos y poder brindar nosotros a la población yarinense este curso-taller para poder capacitar al personal en sí y a todos los que están interesados en lo que es el lenguaje de señas. El objetivo de este taller es poder brindar a todo el personal de Serenazgo una mejor capacitación para que estos puedan brindar un mejor servicio a la población que son sorditas. Bueno, ahorita hemos involucrado lo que es la Policía Nacional de Perú, el personal de Policía Municipal, Serenazgo y Defensa Civil, como también están involucrados los de la aldea infantil y del colegio Refugio. Por lo que se quiere brindar es este servicio de inclusión de calidad que nuestra Policía Municipal o la población en general puede brindar a esta población que es vulnerable y se le solicita la inclusión social ante todo.